5K Player, el mejor reproductor de multimedia, reproduce videos y música totalmente gratis, soporta todos los formatos conocidos tanto como audio como video y lo mejor de todo es que soporta calidades de 4K y hasta 8K. Úsala como espejo para ver tu iPhone en tu computadora, además de esto puedes editar tus videos, añade subtítulos, rótalos, córtalos y más. Está disponible para Windows como para Mac, para más información el link va a estar en la descripción. ¡Suscríbete al canal! Les voy a enseñar que es lo que tienen que hacer para que ustedes puedan utilizarlo de la misma manera. Como ustedes pueden ver la aplicación que vamos a utilizar el día de hoy se llama Rewon. Es una aplicación muy simple pero que la tenemos que configurar para que pueda funcionar así perfectamente. Ok, como ustedes pueden ver realmente funciona similar a un iPod clásico. Vamos a poder hacer scroll mediante lo que son el botón del medio, dándole pues swipes hacia los lados o girando pues lo que viene siendo el botoncito y realmente funcionan todos los botones tanto como el de atrasar, el de cambiar de canción, pausar, menú, el botón de seleccionar. Realmente funciona a la perfección esta aplicación y funciona como un reproductor de música para nosotros estar reproduciendo toda nuestra música. Algo malo que lo he encontrado es que no funciona con Spotify, únicamente funciona con la música que tengamos en nuestra biblioteca de Apple o Apple Music. Así que bien, si ustedes tienen Spotify como en mi caso no van a poder disfrutar tanto de esta aplicación pero de igual manera si ustedes ya tienen muchísima música en lo que es la biblioteca musical o Music van a poder disfrutarla sin ningún tipo de problema. Así que bien, ahora les voy a enseñar cómo es que se configura la aplicación para que ustedes puedan tener este aspecto porque cuando ustedes bajan la aplicación por primera vez no van a tener este aspecto. Como ustedes pueden ver vamos a bajar la aplicación y aquí a la aplicación la tengamos bajada nos va a aparecer pues esta especie de notificaciones. Nosotros simplemente le damos aceptar. Nos va a aparecer que si usamos Spotify le damos que no porque si le damos que sí pues lógicamente no nos va a dejar reproducir música. Después vamos a tener que darle aquí en pues bajar un skin. Aquí nos va a mandar por Twitter o por otra página. Nosotros seleccionamos Twitter. Nos van a aparecer diferentes imágenes las cuales ustedes van a poder bajar para de esta manera darle ese aspecto a lo que es pues el dispositivo. En este caso pues yo voy a bajar lo que es la imagen blanca. Yo tengo ya aquí una imagen negra de igual manera y ustedes simplemente pues pueden hacer esto para cambiar lo que es el skin o lo que es pues la forma de lo que es la iPod Classic. De igual manera aquí ustedes como ustedes pueden seguir viendo en el video van a poder cambiar el skin viéndose ajustes y seleccionando skin y aquí van a poder seleccionarlo en sus fotos y de igual manera yo en lo preferencial lo que me gusta es lo que es el aspecto pues negro que es esta imagen que tengo por aquí. Al momento que yo la selecciono realmente queda bastante bastante bien y esta es la forma en la que más a mí me gusta tener lo que es este reproductor. Así que bien chicos hasta aquí el video ya sabes que si este video les ha gustado y más que nada les ha servido ya saben denle like pónganle un favorito al que los sugerencias, cojanla en la caja de comentarios y pues bueno chicos y nada más que decir yo me despido y soy Bruno Quizá. Recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye bye.